Es un placer estar aquí en el departamento hermano de Maldonado en esta actividad en el cuarto campamento científico latinoamericano que justamente, bueno, diferentes chicos de diferentes nacionalidades y departamentos están haciendo diferentes tareas de campo y de investigación y bueno, nosotros acompañando desde la Intendencia de La Valleja acompañando el área de turismo, acompañando esta actividad que somos como un eslabón más para estar trabajando con ellos personas de Panamá, de Colombia, de Brasil, de Paraguay de 19 localidades, 14 departamentos del Uruguay tenemos obviamente personas de acá de Punta del Este y Maldonado puntualmente de San Carlos, perdón y bueno, como te decía, muchas veces la publicidad, el turismo es el contar un poco lo que se disfrutó y bueno, lo que se estuvo y lo que se pasó y bueno, poder conocer algunos otros lugares y bueno, nosotros hermanados como siempre con Maldonado se hacen dos diferentes tareas de investigación en agua dulce y en agua salada y eso siempre se elige lo que es la zona de aquí de Maldonado para poder venir y hacer nuestras actividades así que es un placer estar aquí en Maldonado así que es un placer estar aquí en Maldonado